Universidad La Salle, Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Marchas, plantones y falta de apoyo gubernamental son algunas de las causas que han provocado la baja del 30% de los comerciantes en Morelia. Afirmó Guadalupe Morales, luego de rendir protesta como presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia. ¿Por 22 de Estado? Sí, por 22 de Estado. Felicidades, en Aragüe. De acuerdo a bajos de la Prodecon, el 30% de los contribuyentes que atienden es para solicitar la baja de su negocio o actividad empresarial. De cada día cierran tres. Pidió al subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, se apoya a las micro y pequeñas empresas en materia de capacitación. Señor subsecretario, le solicitamos su apoyo para que las pequeñas empresas se capaciten para que se asesoren y obtengan sus puntos de venta. Las micro y pequeñas empresas necesitan el apoyo para que puedan cumplir con las nuevas disposiciones fiscales. Con esta petición que hace la presidenta de la Canaco, Servitur, el subsecretario acepta enllevarse la lista de peticiones para entregarlas al secretario de Economía Federal. Lomita, tienes todo el apoyo de parte de la Secretaría de Economía. Con mucho gusto me llevo estos planteamientos que comentaste. Quisieron tú que hizo Enrique. Fausto Vallejo ofreció seguir apoyando al sector empresarial del Estado. Hemos conformado una estrecha coordinación para seguir impulsando nuevas inversiones en todos los ámbitos, tanto de empresarios locales como nacionales. Morales López agradeció la confianza de los agremiados que la llevaron a ser la segunda mujer al frente del organismo empresarial en sus 118 años de historia. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.